Manizolano te perdiota de corazón, sincero y real, de principio firme si real, Manizolano nace... Bien, saludos amigos de las redes, yo soy Manizolano, estoy aquí con el General Percival. Todos conocemos que el General Percival tiene especialidad en aviación. Entonces hay un problema ahora mismo en la República Dominicana, entre República Dominicana y Venezuela. Entonces ayer hablaban yo y el General Percival sobre la posibilidad de un ataque aéreo en Venezuela aquí y qué tiempo tomaría esto. Y hay capacidad para ello. Primeramente hablar de la parte, porque antes de llegar al conflicto militar, tenemos que analizar las partes que están involucradas. Y qué se hizo en derecho internacional para entregar ese avión a una fuente que no era la que debería existir de la Procuraduría General de la República, de que solventara esa afirmación de entregándole el avión a los norteamericanos. Por ahí tenemos un mensaje. Sí, pero recuérdese que estamos en una dilutiva, que estamos frente a un gobierno, que hay un gobernante que no está muy, muy que digamos, en la capacidad de analizar cualquier metida de pata que se pueda dar en estos momentos, porque usted está viendo que ya hay un enfrentamiento entre los dos gobiernos. Ayer, el Nicolás Maduro llamó ladrón al presidente Luis Abinader y le dijo cuánto improperio él le daba su gana. Ahora, usted que tiene esa capacidad militar, de Venezuela aquí, ¿cuál es el tiempo que toma a uno de esos aviones que hay ahí en Venezuela? No, pero es que no son lo que nosotros tenemos aquí. A ver, si el conflicto se extiende y los venezolanos optan por acudir a la violencia, ellos tienen un equipo bien certificado que le vendieron los rusos, que es el Sukhoi 34. ¿Qué velocidad calza es? Es un KSK 1.9. ¿Qué significa? MAC. Dos veces la velocidad es un Nido KSK. O sea que, para... Usted sabe que muchos dominicanos no entienden mucho a veces eso de matemática, aérea y todo. ¿En qué tiempo un avión de esos está aquí en República Dominicana y deja caer un regalito en el Paración Nacional? Sí. Sí. Navegando a nivel del mar para evadir los radares. De Caracas aquí se tomaría 20 o 25 minutos. ¿De Caracas aquí? Sí. 20 o 25 minutos. Estamos hablando cargado con una bomba de 500 libras mínimo. No, 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 bombas son precisas. Estoy desfasado. Sí. Pero los misiles destruirían todas las naves que tuvieran en San Isidro, los famosos turcanos. ¿Y usted cree que no tendríamos nosotros la capacidad de despegue en San Isidro para hacerle enfrente a seis aviocitos de esos que vengan de allá? Dos que vengan. No le hacen. ¿Con dos? Con dos que vengan aquí y hagan un swap, un pasaje solamente. Se llevan a todas las vidas. ¿Siembla el Palacio Nacional? No, no. Va a temblar. ¿Por qué va a temblar? Porque el problema es porque el mismo, el presidente se ha metido en este libro. ¿Pero cuál de los dos? ¿El presidente de aquí o el de allá? El de Venezuela. El presidente dominicano. ¿O Luis Avila? Porque esos aviones estaban aquí con la anuencia del estado dominicano para recibir mantenimiento. Entonces, ¿cómo tú se lo vas a entregar a los Estados Unidos cuando tú tienes un contrato de mantenimiento? Eso rompe todo el protocolo de derecho internacional. Y que yo te aseguro que esos aviones no están a nombre de Maduro, de ningún funcionario de Maduro. Están a nombre de empresas. De empresas. Entonces, yo te puedo advertir, decirte lo que va a suceder. Van ahí a una demanda de protocolo internacional y ahí va a ser condenada la República Dominicana. Inclusive, te voy a dar el dato. Un avión 747 que en Argentina Millet lo agarró y lo picaron, lo desbarataron. Millet va pagando eso a nivel internacional. Ahora, el conflicto de ISIS no lo podemos llevar con un turcano y sus 34 es imposible en la vida. Es un avión de hélice limitado por el libro de Manuel de Abuelo que dice que es para entrenamiento y para apoyo cercano del tercero. O sea, no podemos comparar eso. Podemos decir que el general perciba un efecto en geopolítica internacional y más de aquí del área del Caribe. Hablábamos ayer sobre que los Estados Unidos podrían interpretar como una falta de respeto, de desconsideración a lo que es al secretario de Estado de los Estados Unidos, que después de estar en el Palacio Nacional, 24 horas después, Abinadel anuncia que autorizaba que los rusos pudieran poner una embajada rusa aquí en República Dominicana. Eso no nos podía traer problema a nosotros de caer en el radar nuclear mundial. No, yo te voy a decir algo. Antes de caer el radar nuclear que tú estás diciendo, nosotros debíamos caer en que el presidente Luis Abinadel, yo quiero felicitarlo por primera vez. No, pero Perciba, no acaba de meter en el mapa de amenaza nuclear porque inmediatamente tú tengas los rusos metidos aquí. Ya esto significa que hay una amenaza nuclear porque tú sabes lo que hay. Porque dime algo, Perciba, si en el día de mañana Abinadel. Tú me hiciste una pregunta, me contestaste por favor. Está bien, dale. Entonces, por primera vez Abinadel, yo quiero felicitarlo públicamente porque ha hecho un gesto de un juicio a Tony Blinker, que vino a prestarle los granos aquí. Y se reunieron en un salón, te voy a decir el dato, no te oyes. Aquí no pasa nada, no te digas nada. Oye, yo tengo mis informaciones, es un salón hermético que hay en el palacio, que estaba él, Blinker, una persona que está de la embajada de México, que me voy a recibir. Además, Patricia, no voy a decir apellido. Y ahí se reunieron y de ahí salió eso, lo que Blinker le rostró al presidente. Y por eso mi teoría me da mala razón. Entonces él toma la decisión de aceptar que ya estaba en trámite la embajada de Rusia en la República Dominicana. Ahora, esa es la parte que no se ha visto. Ahora, la parte que tú estás diciendo, yo te puedo asegurar que eso le va a traer problemas porque él quiere bailar en los dos platos. Inclusive, ustedes se acuerdan, dominicano o dominicana, que el único presidente o el primer presidente que apoyó Ucrania en contra de los rusos fue Luisa Benader. Sí. Pero ustedes se acuerdan que hace apenas 15 días él fue y visitó Ucrania. Sí. ¿Y con qué se juntó allí? Con Zelensky. O se juega a la base. Él no sabe dónde está. Entonces, ¿cómo tú lo estás felicitando? Bueno, yo lo estoy visitando por el error que cometió para que se joda. Por la metida de pata que dio. Sí, para que se joda. ¿Eh? Por eso mismo que estoy diciendo. Es un individuo que está mal asesorado. Sus asesores no dan pie con bola. O él, como es estúpido, imbécil, está haciendo cosas que dañan el detrimento, no de él, sino de la República Dominicana. Porque somos nosotros que vamos a pagar todos los cuartos que se han tomado en préstito aquí. No lo va a pagar él. Él va a coger su familia y sale de este país. Y tiene muchos cuartos en offshore. Y puede vivir tranquilo. En Cana, allá en Francia. Oye, en Suiza. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que echar el pleito aquí. Por eso te digo. Entonces, él está dañando la reputación de la República Dominicana. Enfrentándonos, por ejemplo, con un país que ha sido aliado a nosotros. Que nuestro héroe, Juan Pablo D'Arte, murió en Venezuela. Que recibió a Juan Pablo D'Arte. Fue sacado dos veces aquí. Sacado por laitiana y sacado también por el gobierno restaurador. Que lo mandaron al exilio. A hablar con el presidente para que consiguiera armas. Entonces, él no tiene sentido en la historia. Es un muchacho, Popi, para Funtan, hijo de papi y mami, que llegó a la presidencia. Y cómo ha llegado a la presidencia. Miren las últimas elecciones. Todavía está todo el juego. Manny, pueblo dominicano. El PRM no ha celebrado el que ganaron el segundo mandato. No, no. Entonces, todo esto que usted ve en política exterior. Ninguno de esas personas. Ninguna tiene conocimiento de la geopolítica. Y tiene el conocimiento de lo que puede causar Venezuela. Por eso, Yudado Cabello le dice, te espero en la curvita. No, y los otros que le dijo después. Y después le dice, ustedes no deben 350 millones a nosotros. Y después los otros que le dijo. Y él dijo que él no sabía que nosotros le debíamos. Lógicamente. Ya. Porque ese préstamo quizá no lo cogió usted, presidente. Lo cogió Danilo Medina. Pero nosotros tenemos que pagarlo. Claro. Entonces, es un desconocimiento total. Mira. Ahí es que voy. Un ejemplo. Eh. Eh. El que tú mencionaste de Venezuela. Diobardo. Diobardo Cabello. Dijo. Adrino López renunció. Sí. Recuerda. Le dice. Recuérdate que al que acabaron de echarle 45 años de prisión. Él es presidente de Honduras. Honduras, sí. Honduras. En Washington le tiraban alfombra roja y de todo. Le dijo. Cuídate. Por. 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 Ocho mil millones de dólares. Y tú sabes cuánto. El lavado de Danilo. Y de. Y de. Y de. Y de. Y de. Muchísimo. Entonces. Ahí es que te digo. Cuando tú vienes a ver. Se dispara. Porque oigan. Mire. El que conoce a los americanos. Ese señor lo conoce. Y. Y. He estudiado. La historia. So. Sobre ese tema. Los americanos. No. Te toleran. Lo que se llama una falta de respeto. Lo que le pasó. A Manuel Antonio Noriega. Cuando se calentó con. 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 Con los americanos. Con los americanos. Te va. Eso le puede pasar. A Luis Abinadel. Que los americanos. No tienen amigos. Tienen intereses. Sí. Y qué pasaría entonces. Si Luis Abinadel. Viene y hace un tratado. De cooperación militar. Con los rusos. Bueno. Eso sería. Un escándalo. Terrible. Que hay varios países. En américa latina. Que tienen. Tratado. Nicaragua. Tienen armamento. De todo tipo. Ya. En américa latina. Ya. Y si él hace eso. Que Dios lo pueda confesar. Protegiéndose. Que Dios. Que Dios lo pueda confesar. Desde que. Desde que. Un juez. En Nueva York. Baje. Una orden. De un caso. Él va a buscar. A donde. Refugiarse. Y ya tiene. La zapata. Hay que. Que Rusia. Ya tiene. Embajada. En la República Dominicana. Y por. Yo te decía. A partir de ahí. Nosotros podemos estar. Prácticamente. En el mapa nuclear. Eh. No. Causa risa. Pero es la verdad. Tú sabes por qué. Porque. Por dar el lambón. De. De gobierno. Que tienen armas. Nuclear. Y todo eso. Nos vamos a ver. En vueltos. En un caso como ese. No le diga del lambón. No le digas. Y entonces. De aracabaca. Eso no es el lambón. Ya. Eso es diferente. Quitarle la garrapata. A los perros. Pero. Luis no sabe dónde está. No, no, no. Está perdido completamente. Yo le doy seis meses. Al presidente Luis Abinader. Que comience a buscarse problemas con los americanos. Porque los americanos. No le van a tolerar. No le van a aceptar. Eh. Prácticamente. Que le haya. Prácticamente. Que le haya faltado el respeto a ellos. Porque recuérdese. Que cuando la rueda de prensa. En el palacio nacional. Con Blinken. Y él. Él. Prácticamente. Eh. Eh. Como que se empoderó. Porque ya sabía lo que. Ya habían hecho. Y dijo que aquí no. Que esto está lleno de haitianos. Pero tú lo sabes. Y tú no has hecho nada. No. Por eso. Eso es. Parte de. Alandamiaje. Que se está construyendo. Ajá. Que con los americanos. Y Tony Blinken la cabeza. Y lógicamente. Este hombre explotó en ira. Por las. Palabras. Que le fueron. Emitidas. Por Tony Blinken. Pero cuáles fueron. De esas dime. No. Ah. Pero venga acá. Tú no me vas a decir nada. Di. ¿Al cual? Una de esas palabritas. Que no. Que. Que. Que no. No gustó en lo que fue la relación entre República Dominicana y Estados Unidos. Yo le digo a la funcionaria mexicana que estaba ahí sentada, que fue ella en cuatro personas, que diga lo que pasó ahí. Que diga lo que pasó, porque Luis no está bien de la cabeza. Repito lo que estoy diciendo, Luis no está bien de la cabeza. Tiene problemas personales, internos de él. Y yo tengo un amigo que lo analizó en su entrevista. Cuando un individuo va a los medios de comunicación, en la Samaná, la última que hizo, fue terrible cuando le opcionaron varias preguntas de varios periodistas. Y él dice que no sabe. Cosa que hizo anteriormente, parece que olvida, pero lógicamente está jugando al político tradicional de nuestro país. Al político corrupto. No, es que le mienten al pueblo. Entonces, usted no puede mentirle el pie al pueblo y hacer una fiesta. Y eso es lo que le va a costar a él muchas cosas, inclusive el horno frío de Nueva York. ¿Sabes cuál es? Ya, ya se lo dijeron. Y es ahí donde te recargo que puede venir un tratado de cooperación militar entre Rusia y República Dominicana. Perdón. No van a permitirlo a Norteamericanos. Oigan bien lo que voy a decir. No van a permitirlo a Norteamericanos. ¿Se van a llevar vida a vida del precio entonces? Yo no sé si precio. Pero juega. Puede pasar otra cosa. Yo no me la juego. Yo me la he jugado demasiado ya. Toda una historia, verdaderamente siempre, de todo mi respeto, hemos tenido diferencias en el pasado y de todo, por, como te digo, mi falta de experiencia. Pero con ese hombre que está ahí, se aprende, es una persona de un gran corazón, amigo de los amigos y verdaderamente me siento... Dame un saludo al americano. Dame un saludo al americano.